Hay un gran río que viene del Señor. Hay una fuente que liberta al pecador. Ven a sus aguas, pues abundante el sol. Hay un gran río que nunca se secará. Una mujer sedienta del pozo fue a buscar. El agua que pudiera su inmensa sed saciar. Y Cristo allí le dijo, mujer no busques más. Que el agua de este mundo jamás te saciará. Hay un gran río que viene del Señor. Hay una fuente que liberta al pecador. Ven a sus aguas, pues abundante el sol. Hay un gran río que nunca se secará. Ven a sus aguas, pues abundante el sol. Ven a sus aguas, pues abundante el sol. Hay un gran río que nunca se secará. Ven a sus aguas, pues abundante el sol. Ven a sus aguas, pues abundante el sol. Ven a sus aguas, pues abundante el sol. Ven a sus aguas, pues abundante el sol.